Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Después de un año completo de haber estado ausente, pues aquí estoy de nuevo, de regreso, con un chorro de ganas para seguir haciendo vídeos. He pasado por muchas cosas en todo este año y no había podido sentarme a grabar, había tenido otras ocupaciones y en fin, un chorro de cosas que pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero lo importante es que ya estoy de regreso. En esta ocasión, quise hacer este look que en realidad es pues natural, porque los colores son colores tierra, colores también de temporada de otoño, son colores como borgoña, como color chocolate, café, igual los labios los quise hacer súper neutrales, en un tono malva, café tirándole a rosa, pero muy muy neutral. También agregué un poquito de dorado aquí abajo para darle como que esa luz a los ojos y al maquillaje, pero creo que salió muy bien, a excepción que casi al último empezaron a llevar un chorro a los ojos. No sé si metí el pincel en el ojo y me hice que lloraran los ojos, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces nos pasa eso y pues no pasa nada. Espero que les guste mucho el look. Este es un look, repito, súper sencillo. Tampoco tienes que usar los productos que yo usé, utilicé exactamente. Puedes usar lo que tú tienes en tu casa y es nada más como que es una idea que yo te doy para que si algún día tienes ganas de maquillarte como que colores acorde al otoño y sobre todo un maquillaje para las chavas que tenemos los ojos cafés creo que hace que nuestros ojos resalten. Espero que les guste y quisiera que me dejaran en los comentarios qué tipo de videos les gustaría ver. No sé, necesito inspiración y más ideas. Se los agradecería muchísimo, de verdad. Y bueno, más que decir, vamos a comenzar con el tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 una duda, pregunta, comentario, crítica positiva, constructiva, son bienvenidas aquí en la cajita de comentarios, y pues bueno, espero que tengan un excelente inicio de semana, los quiero muchísimo, estoy muy contenta de haber regresado con ustedes, y nos vemos en el próximo video. Bye!